Este es un informe especial. Y mucha atención, en este momento en el Congreso Nacional ya se ha aprobado por mayoría de votos medidas de alivio fiscales. En estos momentos en el Congreso Nacional escuchamos al vicepresidente Antonio Rivera Calleja cuando ya se ha dado la votación y están dando lectura a este documento al proyecto de decreto en el Congreso Nacional. Escuchamos. Y siguiendo, y siguiendo las normativas que la Comisión Nacional de Banco y Seguros pudiendo emitir al respecto harán prueba, harán plena prueba en el juicio. Se le pregunta a la Cámara si toma en consideración la moción de reconsideración tomada en consideración a discusión. Suficientemente discutida votación. Queda aprobada. Honorable Jefe de Bancada, Mario Segura. Gracias, presidente. Quiero presentar una rectificación en el acta. En el sentido, presidente, que con la suspensión de los derechos constitucionales solo abarca la Junta Directiva. Y usted puede preguntarle aquí a todos los diputados lo que nos cuesta a veces a salir de un pueblo por ir a tener una ayuda y ayudarle a una persona. Cualquiera nos requiere. Así es que pedimos, presidente. Bueno, en este momento ha bajado un diputado del Partido Nacional, Walter Chávez, en la parte baja del Congreso Nacional. Ahí se encuentra la periodista Nirvana Velásquez. Nirvana Velásquez, que tiene que andar con su radio para escucharnos. Vamos con usted adelante, Nirvana. Este es un informe especial. Así es, en este momento escuchamos al diputado Walter Chávez. ¿Exactamente qué es lo que se está probando en estos momentos en el legislativo, diputados? Aquí estamos potenciando también para no la empresa privada, consideración en el tema de los impuestos. Y ha habido armonía. Obviamente, siempre los empresarios mandan sus mensajitos que no estaban de acuerdo, que no habían concentrado con el gobierno. Pero eso es mentira. Y aquí es una emergencia. Aquí es una emergencia, aquí hay que tomar decisiones. Y Juan Orlando Hernández es lo que ha hecho, arriesgando su vida. Todos estamos. Nosotros venimos aquí de una manera irresponsable. Estar seis horas encerrados ahí cuando nos dijeron que iba a ser rápido. Y hoy yo lo que dije yo, yo ¿por qué voy descontento? Y hasta ahí me andan molestando en las redes. Porque yo dije que no hay que hacer medidas populistas. Antes los hermanos de Libra se oponían a todas. Y yo dije un error ahí en la palabra, porque estaban indignados. ¿Por qué indignados? Porque no se consideran los maestros. Yo dije que los maestros y los que deben a Injupen también deben de considerarse. Y no pasó, hasta yo me molesté. Aunque sea mi bancada, no apruebo eso. ¿Por qué no me las apoyan? Ahora, otro tema. El tema de la energía. Miren, los generadores de energía siempre se les ha pagado cargo por potencia. Y nunca han conseguido. Hoy, más que nunca, el petróleo ha bajado tanto. ¿Cómo se pone a creer que le van a pagar costos fijos a las solares? Si solo ocupan grasita, pues estánle dando vueltas. O sea, es un tema bien extenso, el tema técnico de energía. Pero hoy el pueblo ocupa, que le digamos, tenemos que tomar decisiones aquí. No sabemos, si solo Dios sabe, vamos a estar. Porque no sabemos. Mire usted, ¿usted cree que cuántos ventiladores hay aquí? Ni en los países desarrollados se han visto impotentes. Aquí solo papá Dios nos puede salvar a todos. Que oremos y que nos pongamos y que hagamos. Que no seamos burros. Que no hagamos testarudos. Si no tenemos que andar en la calle, que nos quedemos en la casa. Que nos dejen lo que podemos hacer. Miren los médicos. También, ¿cómo nos voy a pedir yo por qué cuiden los médicos? Porque a veces hay trámites que tardan. ¿Cómo va a ser que un médico no va a tener todo para tratar a un paciente? Esas son las cosas. Diputado, usted ha mencionado que todo lo que sea dañino al pueblo, usted lo aprueba. Según una grabación que tenemos en el canal también. Estoy con todo, amiga, apoyando al pueblo. Si es que mire, ¿y quién? Si nosotros somos electos por el pueblo. Y aquí no hay, dejen atrás la política, hombre. Por eso les decía a los delibes y ahí se enojaron conmigo. Y hasta me andan en las redes. Porque antes sí se oponían a todo aquí. Antes. Porque antes no empezaron a hacer propuestas desde diciembre que sabían que esa pandemia venía. No, desde ahí hubiéramos hecho propuestas. Nos hubiéramos unido todos. Estuviéramos con mejores resultados. A ellos, miren, se enojan y se potencia la policía. Las policías son los que están de primer frente con las Fuerzas Armadas. Los médicos, los vigilantes, los farmacéuticos, todos. Y los medios de comunicación. Yo los felicito a aquellos que les dan todo el insumo a los que andan ustedes. Bueno, vamos a escuchar lo que dijo hace poco Alex Cáceres. Walter Chávez. ¿Usted lo escuchó, Alex? Mire que está pidiendo disculpas, abogado, el diputado Walter Chávez. Pero no sé por qué está pidiendo disculpas. ¿Usted sabe por qué está pidiendo disculpas el diputado Chávez? Bueno, por lo que dijo hoy en sesión del Congreso Nacional. Bueno, escuchémoslo porque yo no sé lo que ha dicho. Bueno, escuchemos. Nosotros lo hemos propuesto. Ustedes son los que siempre se han oponido. Se han opuesto a este tema. Yo quiero decirles, compañeros, que estamos claros. El Partido Nacional apoya todas las medidas que hacen daño al pueblo, pero realistas, no populistas. Que Dios les bendiga y demos la cara. Bueno, escuchémoslo. ¿O será que se enredó el solo? Se enredó, Pablo. No, pero escuchemos lo que dice otra vez. Qué bárbaro, qué bárbaro. Walter Chávez, escuchemos. Está nervioso. Nosotros lo hemos propuesto. Ustedes son los que siempre se han oponido. Se han opuesto a este tema. Yo quiero decirles, compañeros, que estamos claros. El Partido Nacional apoya todas las medidas que hacen daño al pueblo, pero realistas, no populistas. Que Dios les bendiga y demos la cara. Nosotros lo hemos... Sí, bueno, ahí dice, claro, que él apoya todas las medidas que dañan al pueblo, que son realistas, pero no populistas. Nirvana Velázquez, pregúntele ahí, ¿qué quiso decir? Que todo lo que sea dañino al pueblo, él, como Partido Nacional... ¿Será que se quiso asincerar con el pueblo, Pablo? ¿Será que estuvo en su momento... No, fue que se equivocó, no ve que antes dijo una palabra errónea, fue que se equivocó. Bueno, Nirvana. Segunda, no tenemos ni uno para el país. Diputado, usted en estos momentos, ¿a qué quiso referirse cuando dijo que todo aquello que era dañino, usted lo aprobaba, que sean medias realistas, no populistas? La verdad, porque todo el mundo ahora está haciendo populismo. Que le bajen a la vista de la luz, que le bajen aquí y allá. Hay que hacer las cosas reales, hay que hablar del pueblo como estamos. Lo que hay que hacer es tocar claro, así como dijo la abogada Guzmán, que nos vino a dar una cátedra, yo parte de la Comisión de Energía, que se den cuenta toda la realidad, toda la posición que encontraron en el ENE. Y bien saben, los generadores de energía, de lo que les estoy hablando, contratos leoninos que han hecho daño. Hoy, reivindíquense con el pueblo, bájenle a la energía. Diputado, pero entonces, ¿cuál sería la respuesta para estas personas que están pidiendo que no se pague energía eléctrica porque no tienen de dónde pagar? Y que le aclaramos a la gente también que lo que está pasando es que se le está promediando la energía, porque no están yendo los contadores hacia las casas, hacia el ingreso, según lo que ha dicho su gerente general, don Ricardo Rojo. ¿Cómo va a pagar la gente o qué propone usted como diputado? Yo digo que le bajen a la mitad el consumo de la energía y que lo que tienen que pagar, el 50%, lo hagan proporcional en ocho meses, después de que pase esta pandemia, primeramente Dios. Esa es una alternativa. Lo mismo en el agua, lo mismo en el cable. El cable, ¿cómo van a pasar los niños? Como sea, están entretenidos ahí y les dijimos que no salgan. Hay un cipote sin tener internet, sin tener ahora con los medios modernos. Entonces, eso fue. Si yo cometí un error, yo la hago la aclaración, pues. No soy humano, porque soy perfecto solo Dios, hombre. Esta es la gente que hace a la haraca, no tiene nada que estar viendo en las redes. Hagan propuestas serias, hombre, con esa. Que luchemos por pagarle la energía real al pueblo, no es de ahorita que lo estoy teniendo. Diputado, ¿y qué le responde usted a los empresarios que le han hecho un llamado puntual a los congresistas para que esta medida de alivio a las empresas, pues se discuta junto con ellos y no se está probando matacaballos, como ellos han argumentado que está pasando en el Congreso en estos momentos? Yo vi que el presidente del COEP lo vi ahí pendiente. Yo lo vi claro a él. Y entonces ahora es que se puede dar. Pero miren, todos los empresarios son bendecidos, por Dios. Aquí podemos decirle, solo compartan, pongan en la mano de la conciencia. Yo por lo menos con quien la tengo es con los generadores de energía, que han sido multimillonarios. Ya el gobierno les ha pagado. Bien, muchas gracias, diputado Walter Chávez, desde los bajos del Congreso Nacional. Miren, con este ambiente, compañeros, cuando la sesión legislativa continúa a esta hora de la tarde, vamos a retornar con ustedes. Si no tienen consultas, en cámaras de Alejandro Aguilar, les informó Nirvana Velásquez. Bueno, entonces, en cámaras rojas, podemos...